Gracias. 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 Muchas gracias. Ayer, la ciudadario, la perifer erudicidad. la entrada, una habitación con lajas en el suelo y banco corrido y el almacén. Por otro lado, la difusión. Junto con la marcada vertiente de defensa e investigación del patrimonio cultural, la faceta de la difusión también es prioritaria en Zamora Proto-Histórica. Entendemos que los datos generados, tanto en el caso concreto de nuestras excavaciones, además de los resultados de la investigación de cada uno, han de ser puestas en común cara a la comunidad científica. Pero también es clave dar a conocer nuestro trabajo a la sociedad en general, siendo objetivo importante el conocimiento y la difusión social de la asociación. Difusión científica. Una parte de la difusión científica y social se muestra en el Museo de Zamora, con la exposición de diversas piezas, concretamente el osculatorio de bronce, decorado con dos palomas afrontadas y cerámicas, un cuenco de terra sigilata hispánica, sin ningún tipo de decoración, y otro cuenco decorado profusamente con motivos estampillados. Además, una exposición temporal realizada durante el Congreso de Fortificaciones, en esta exposición no solo se expusieron piezas del Castillón, sino que también otras piezas de similar cronología que provenían de diferentes yacimientos de la provincia. En lo que es el conocimiento científico, propiamente dicho, nos hemos centrado en la participación en congresos y seminarios, como en el que aquí nos encontramos, con el objetivo de mostrar a la comunidad científica nuestros trabajos, así como con la organización de las Jornadas de Jóvenes Investigadores del Valle del Duero, celebradas en Zamora en 2011, León 2012 y Salamanca 2013, cuya cuarta edición se celebrará en Segovia en 2014. Por otra parte, organizamos congresos internacionales relacionados con fortificaciones, que en su primera edición se celebró en Zamora, versando sobre fortificaciones tardoantiguas. En los próximos días, 14, 15 y 16 de mayo, se centrará sobre fortificaciones de la Edad del Hierro. Estos eventos están completados con la edición de las actas, de las cuales ya están listas las de las primeras jornadas, y en breves días tendremos listas las de las segundas jornadas y el Congreso de Fortificaciones Tardoantiguas. Desde el año 2013, se colabora con diferentes entidades para promocionar la investigación de los poblados fortificados de altura, con el objetivo de crear un intercambio de investigación y medios humanos para poder continuar con el trabajo en esta materia dentro del denominado Proyecto Castrum. Pasamos a la difusión social. Junto con la elaboración de un discurso científico y supuestan conocimiento para la comunidad académica, desde Zamora Proto Histórica, somos muy conscientes de la necesidad de que esa información también circule a un nivel no especializado. En ese sentido, la difusión es clave, ya sea a través de Internet como a través de los medios de comunicación tradicionales, de tal manera que el mayor número posible de personas conozcan nuestra labor y quizás se animen a visitarnos o muestren mayor interés cuando otras noticias de este tipo aparezcan entre ellas. Se interviene a varios niveles, ruedas de prensa, conferencias, entrevistas, menciones y colaboración con los medios de comunicación, ilustración arqueológica, exposiciones y concursos de fotografía, talleres, redes sociales, páginas web, etc. A lo largo de los años en los que este proyecto ha funcionado, se ha buscado dar la mayor difusión posible a nuestras actividades. Esto ha dejado y sigue generando una huella en los medios de comunicación, cada vez más sensibles a este tipo de actividades culturales sin ánimo de lucro. Se han recogido varios recortes de prensa, que no todos, en los cuales se puede ir siguiendo la evolución de nuestras actividades. Con ello conseguimos no solo dar a conocer nuestras actividades, sino ver a la arqueología como algo que ha de formar parte de la sociedad. Es por ello que hemos realizado ruedas de prensa en la Fundación Caja Rural de Zamora, donde damos a conocer los trabajos realizados durante las campañas de excavación. También nos valemos de conferencias sobre Zamora protohistórica. Somos muy conscientes de la necesidad de que esa información también circule a un nivel no especializado. En los pueblos en los que se interviene, se hace partícipe a la comunidad local de lo que se está realizando, cuál es su interés y cómo hemos llegado a las conclusiones sobre el poblamiento estudiado en base a los datos recabados. Así, no solo creamos interés hacia lo arqueológico, sino que fomentamos el deseo de su protección y estudio. Además, compartiendo con la comunidad lo aprendido, ellos mismos reelaboran el discurso adaptándolo a los cuadros mentales de cada uno, integrándolo en la tradición local, con lo cual interactuamos en el trasfondo cultural de esa comunidad local, que a su vez actúa sobre el nuestro. Es un intercambio muy interesante en el cual se generan nuevas ideas, perspectivas y acercamientos. A lo largo de los años de trabajo en Santa Eulalia de Tabara, hemos aprendido e intentado divulgar lo que sabíamos, en un diálogo con la gente del pueblo, en el que cada cual aportaba algo propio a un nuevo fondo común. Concretamente, los medios de comunicación hemos dado entrevistas en radio y televisión. También colaboramos con programas de radio, concretamente en programas como Tras las Huellas del Tiempo y Las Arenas de Cronos. También nos valemos para presentar a la asociación el yacimiento de la ilustración arqueológica, en colaboración con el ilustrador Fran Tapias, quien ha diseñado recreaciones idealizadas, pero fidedignas de los sistemas defensivos y la metalurgia del Castillón. Bueno, exposiciones, concursos fotográficos… Y algo importante son los talleres arqueológicos que hemos llevado a cabo y permiten al visitante hacerse una idea sobre determinadas cuestiones del pasado, a través de su teatrización, yendo principalmente enfocado a los niños. Solemos realizarlas coincidiendo con las fiestas de Santa Eulalia de Tabara, pueblo en el que nos venimos instalando durante el proceso de excavación y que nos cede las escuelas, entre otras facilidades. Bueno, todos conocemos Internet, la página de Zamora Protohistórica, sus colaboraciones y premios, como el dado a la plataforma Salvemos Lancia, la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología. Y como novedad, en el año 2013 se decidió, a la falta de presupuesto, recurrir a la microfinanciación. La plataforma Lánzanos dimos a conocer nuestro proyecto con un vídeo, una explicación escrita de la asociación y sus necesidades. Conseguimos nuestro objetivo económico y, gracias a este aporte y gracias a todos aquellos que pusieron su granito de arena, pudimos excavar. Ya voy a las conclusiones, ¿vale? A modo de conclusión, me gustaría decir las finalidades del proyecto. Damos a conocer necesidades de un yacimiento excepcional que tiene mucho que aportar a la arqueología tardoantigua, planteando nuevas cuestiones y respuestas. Todo ello unido a la incansable tarea de difundir y proteger el patrimonio arqueológico. Sin dicho fin, nuestro trabajo no serviría de nada. Bueno, con eso acabo, si no… Bueno, noミ Messia, questo fue un buen momento. Maura.